Yo soy intensivista pediátrico y hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Bueno, en primera instancia vamos a definir la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo la definimos? Es un síndrome clínico que puede ser estructural o funcional y donde la principal complicación que tenemos es que el ventrículo no puede llenarse de sangre ni expulsarla en forma adecuada. Generalmente esto se produce por una disfunción en la contractilidad del miocardio pero puede haber otras causas que luego vamos a ir viendo. Haciendo un breve resumen, es la incapacidad del corazón para bombear el gasto cardíaco necesario y para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. En cuanto a la fisiopatología, lo más importante es determinar las variables del gasto cardíaco. ¿Cómo definimos gasto cardíaco? Lo definimos como el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los determinantes del volumen sistólico? Son tres. Tenemos la precarga, que depende del retorno venoso y de la distensibilidad ventricular. Tenemos la poscarga, que depende de la resistencia vascular periférica. Y la contractilidad, que va a depender de la fuerza de contracción muscular. Después tenemos como otra variable independiente la frecuencia cardíaca. Bueno, teniendo en cuenta que el corazón es una gomba, tenemos dos escenarios. Cuando tenemos un corazón sano y cuando hay una alteración en la contractilidad. Cuando el corazón no tiene ningún grado de función, el aumento del volumen ventricular aumenta el gasto cardíaco. ¿Esto de qué manera se produce? Estirando las fibras, aumentando la tensión parietal. Y por lo tanto, esto repercute o genera un aumento del consumo miocárdico. Cuando el corazón tiene su contractilidad alterada, va a requerir mayor dilatación para producir un aumento del volumen sistólico. Pero no vamos a llegar al gasto cardíaco máximo de un corazón normal. Bueno, es importante saber en qué situaciones vamos a tener alteraciones de los componentes del gasto cardíaco. Habíamos dicho anteriormente que seguir en precarga, poscarga, frecuencia cardíaca y contractilidad. En principio, la precarga podemos tener un aumento de la misma en qué situaciones. Cuando hay, por ejemplo, un aumento del volumen corporal total, para citar un ejemplo, en una insuficiencia renal. Cuando tenemos disminuida la poscarga, bueno, la podemos tener en situaciones como la sepsis, en situaciones como un shock hipogolémico, encuadrándolo dentro de las causas que producen un aumento de la presión intratorácica. Tenemos la ventilación mecánica como causa de la disminución de la precarga. Podemos tener una pericarditis o un derrame pericárdico. Citando como algunos ejemplos de la precarga, que después igual los vamos a ver más detallados en otra diapositiva. En cuanto a causas de aumento de la poscarga, cualquier causa que genere un aumento de la presión arterial. Tanto endógena del organismo por alguna patología, como exógena por alguna droga que produzca vasoconstricción sistémica. En cuanto a la frecuencia cardíaca, vamos a tener una alteración, o podemos tener alteraciones, de aumento de la frecuencia cardíaca o disminución, que generalmente se traducen como taquiarritmias o bradiarritmias, aunque también tenemos aumentos o disminuciones fisiológicas de la frecuencia cardíaca. Y la contractilidad, cualquier enfermedad que afecte el miocardio, como puede ser una miocarditis, una miocardiopatía dilatada, o una miocardiopatía hipertrófica, y también alteraciones del medio interno, como pueden ser la acidosis metabólica, la anemia, la hipocalcemia, la hiperpotasemia o la hipopotasemia. Para citar algunos ejemplos de los factores que alteran la contractilidad del miocardio. Bueno, cuando existe una difunción de la contractilidad o de la función cardíaca o del gasto cardíaco, existen mecanismos de compensación. Estos se pueden producir a nivel molecular y celular, que se produce a través de ajustes de las vías metabólicas, que llevan a cambios en la eficiencia y la utilización tanto del oxígeno como de los sustratos. Se generan mediadores neurohormonales para compensar este déficit, como la activación del sistema de renina angiotensina aldosterona y el eje simpático suprarrenal. También hay un aumento de la adrenalina y noradrenalina circulantes, produciéndose un aumento del tono simpático. Y el corazón va desarrollando cambios como la hipertrofia y la dilatación ventricular, que en principio compensan este déficit, pero que a la larga llevan a una alteración en la función del corazón. En cuanto a la etiología, tenemos causas de insuficiencia cardíaca que las podemos dividir en niños que tienen el corazón normal, o sea, sin anomalías estructurales, y chicos que tienen anomalías estructurales. Y las podemos también agrupar, de acuerdo al grupo etario, en el primer día de vida, en la primera semana, alrededor del mes, las causas en lactantes y en niños mayores y adolescentes. La idea es que tengan una lista y después la lean detenidamente. Bueno, en cuanto a los síntomas que presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca, es importante tener algunas consideraciones. Por ejemplo, la edad del paciente, como vimos en la diapositiva anterior, no es lo mismo un chico recién nacido que un niño o un adolescente. Hay que considerar los antecedentes prenatales y también los antecedentes personales del paciente y evaluar la curva de crecimiento como para ver el tiempo evolutivo de la insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto al grupo etario, los recién nacidos y lactantes, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Qué es lo que tenemos que interrogar? Observar el tiempo que tardan en tomar la mamera. Habitualmente son pacientes que se demoran bastante tiempo en hacerlo o que la toman en forma fraccionada. También interrogar sobre si en estas situaciones se produce una sudoración intensa. También puede producirse en circunstancias de reposo. Ver si hay algún síntoma de irritabilidad, si ha cambiado el estado de ánimo del paciente, si presenta vómitos y en cuanto al examen físico podemos encontrar taquicardia, taquimnea, aumento del esfuerzo respiratorio, sibilancias, ritmo de galope y rales y crepitantes. Bueno, ¿cómo se puede clasificar la insuficiencia cardíaca en niños? Se clasifica en cuatro clases de acuerdo a los síntomas. La clase 1 es el paciente que se encuentra asintomático. La clase 2 es el paciente que tiene una ligera taquimnea o sudoración en la alimentación. En los niños más grandes disnea al esfuerzo. La clase 3 son los pacientes que tienen una marcada taquimnea y sudoración en la alimentación y un marcado disnea de esfuerzo. Además también pueden tener retraso en el crecimiento. Y la clase 4, ¿qué síntomas tiene taquimnea? Aumento del trabajo respiratorio, quejidos y diaforesis, que es sudoración en reposo. En cuanto a los estadios de la insuficiencia cardíaca, también tenemos cuatro estadios distintos. El estadio A es el estadio de los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no tienen ni dilatación de cavidades y tienen una función cardíaca normal. El estadio 2, que sería el B, son pacientes asintomáticos, pero que tienen anormalidades morfológicas del corazón o de la función. Los C son enfermos con síntomas de insuficiencia cardíaca. Y el último estadio son pacientes que requieren, con insuficiencia cardíaca severa, por lo tanto requieren una infusión continua de inotrópicos o soporte circulatorio y que están a la espera de un trasplante. Bueno, en cuanto a la evaluación diagnóstica ante un paciente que consulta por insuficiencia cardíaca o con determinados síntomas, lo primero que tenemos que hacer, como en todas las patologías, es ver qué sintomatología tiene, qué antecedentes tiene, y en base a eso el tratamiento que le vamos a instaurar. ¿Qué sintomatología va a depender de la edad del paciente? A modo de repaso, los lactantes, ¿con qué sintomatología van a consultar? Por disnear succionar, por una sudoración intensa, puede ser que tengan llanto débil, los padres seguramente refieran que el niño tiene dificultad respiratoria. En los chicos más grandes esto se puede traducir en disnea, en tos, en intolerancia al esfuerzo, y son pacientes que van a tener dificultad para aumentar de peso. La sintomatología de los adolescentes es similar a la anterior y puede agregarse dolor abdominal. Esto en cuanto a los síntomas que tenga el chico y en cuanto al examen físico, vamos a encontrar crepitantes en la oscultación pulmonar, edema y ritmo de galope. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, ¿qué estudios vamos a solicitar ante estos pacientes? Bueno, un electrocardiograma para valorar la frecuencia cardíaca, para valorar que el ritmo sea sinusal, descartando tanto bradyarritmias como tráquearritmias. El electrocardiograma es fundamental para ver la función del corazón, para valorar la contractilidad de la fibra miocárdica, para valorar la precarga y como elemento diagnóstico de una posible cardiopatía estructural. En cuanto a la radiografía de tórax, vamos a valorar el tamaño del corazón y también cómo están los campos pulmonares. Y en laboratorio es importante realizar un hemograma, un empatograma, también una función renal para ver si la insuficiencia cardíaca tiene repercusión en alguno de los órganos distales. Y cómo enzimas cardíacas específicas hacer control de CPK, CPK-MB y ProBNP. Esto nos va a servir para hacerlo de forma seriada y hacer un control evolutivo de la enfermedad en el tiempo. En cuanto al tratamiento, se va a dividir en medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales son el reposo estricto, la posición semisentada para descansar, la restricción de actividades, obviamente de acuerdo a la severidad de la insuficiencia cardíaca y tratar de mantener un aporte calórico, pero con una restricción del volumen que vamos a aportar. En los pacientes que tienen mayor dificultad respiratoria o que tienen mayor síntomas de insuficiencia cardíaca, vamos a preferir la alimentación por sonda nasogástrica para evitar el gasto metabólico. En cuanto al tratamiento farmacológico, también lo podemos dividir en los pacientes que se van a tratar en forma ambulatoria y los pacientes que van a necesitar internación debido a la insuficiencia cardíaca. Los fármacos que son de manejo ambulatorio, los diuréticos, tenemos la furosemida, la hidroclorotiasía y la espironolactona. También se pueden usar los inhibidores de la enzima convertidora como el enalapril, los betabloquiantes cuando tenemos algún trastorno del ritmo cardíaco y la dioxina que es el único inotrópico biooral que tenemos, si bien es una droga que algunos cardiólogos prefieren no utilizar, ya que tiene su rango terapéutico y su rango tóxico son cercanos, se puede utilizar con preparados farmacológicos menos concentrados y con estricto control de divoxinemia en el laboratorio. En cuanto a la medicación que vamos a utilizar en un paciente que se va a internar, vamos a utilizar los diuréticos endovenosos y vamos también a utilizar alguna droga que nos aumente el inotropismo, habitualmente la milrinona y la dobutamina, si el paciente cursa la insuficiencia cardíaca con una presión normal, si tenemos disminución de la presión arterial podemos utilizar la dopamina. Muchas gracias.